En cumplimiento de su propósito de conectar a los nicaragüenses, Tigo Nicaragua contribuye a la labor que desarrolla la Cruz Roja Nicaragüense durante la Semana Santa a través de sus voluntarios, mediante la donación de indumentaria y megapax para garantizar la comunicación efectiva en el despliegue activo de la seguridad para los veraneantes en las playas y balnearios durante esta temporada. Este año nos activamos una vez más en apoyo al Plan Verano de Cruz Roja Nicaragüense, dando cumplimiento al propósito que tenemos como compañía de conectar a los nicaragüenses y en este sentido estamos apoyando con indumentaria, con camisetas, manga larga para los socorristas que van a estar al resguardo de las playas y balnearios que despliega Cruz Roja Nicaragüense en esta Semana Mayor y también vamos a apoyarles con comunicación para las filiales y para los voluntarios que van a estar desplegados. Aquí les vamos a entregar recargas de megapax para que puedan estar siempre conectados contigo y aparte de esto vamos a estar movilizando una campaña de sensibilización recordándoles siempre a los nicaragüenses cuáles son esas normas que deben seguir para poder disfrutar este verano de manera responsable y sin tener ningún suceso que lamentar. Además se entregarán camisetas manga larga para los socorristas voluntarios que contribuyan a velar por la vida de los visitantes en las principales playas y balnearios del país. Asimismo, Digo Nicaragua instalará mantas, cruza calles con mensajes de prevención y seguridad en esta temporada con el número de emergencias 128 que serán colocados en las principales carreteras. El director general de la Cruz Roja Nicaragüense, Aoner García, resaltó el valioso aporte que brinda Tigo, con el cual viene a contribuir con personal operativo durante las fechas de mayor apoyo a los veraneantes y en la comunicación de la sede nacional y sus filiales que estarán de cara a este servicio. Estamos muy contentos que Tigo se sume un año más a la campaña de movilización de recursos de la Cruz Roja Nicaragüense para garantizar a la población nicaragüense y a todos los ciudadanos una seguridad en el plan verano 2022. Esto por supuesto es una alianza que tenemos muy fuerte y consolidada entre ambas instituciones y que permite lógicamente evidenciarse la población. Este año el donativo de Tigo consiste en camisetas para nuestro socorrista guardavidas que estarán a nivel nacional en más de 134 balnearios y para nosotros es muy importante reconocernos ese apoyo que da significativo Tigo a la Cruz Roja Nicaragüense. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.